En el 85, verano del 85, salió el decreto de obligatoriedad de la escuela mixta. Ahora podréis decir, hombre, pues yo ya estaba en un instituto mixto, ¿no? Claro que sí, porque en los años anteriores, todavía la ley llamada Ley General de Educación o Ley Villar-Palací se conocía de esta manera, ya preveía también que se pudieran crear nuevos centros educativos mixtos. Sobre todo fueron los públicos y sobre todo fueron los de secundaria, que entonces eran enseñanzas medias. Se podían ya crear institutos mixtos. Yo creo que fue más que por ideología, no sexista porque era más barato, ¿no? Meter a las chiquillas y a los chiquillos ahí al mogollón y sobre todo había una pequeña, un precedente que no es igual ni mucho menos, pero había un precedente y eran las escuelas que ahora llamamos rurales y que entonces eran unitarias. Y claro, como había poca población, pues la poníamos junta. Pero bueno, no era nunca a partir del cero patatero. Bien, en ese momento, importante porque dio la oportunidad a todas las niñas, era lo mismo que a todos los niños, de comenzar a escolarizarse de una forma seguida, sistemática, que entonces todavía era hasta los 14 años y posteriormente con la LOX en el 92 será hasta los 16, tenemos un problema, ¿no? O sea, Houston, Houston, tenemos un problema, pero ese problema no se detectó a tiempo. No se detectó a tiempo. Y era lo siguiente. Como las chicas venían de un sistema de educación devaluado, devaluado porque el currículo de las materias no era exactamente igual, sobre todo si los colegios eran separados. Y además, las chicas tenían o teníamos que tener un extra, podríamos decir que era revaluado en vez de devaluado, un extra que era aquello que luego se llamó labores propias de nuestro sexo. Esto ahora, como nos da risa, pues podemos reírnos de ello, porque la verdad es que da risa. Lo que pasa es que lo que da es mucha pena, pero de todas maneras, como eran propias de nuestro sexo y se consideraban devaluadas, no pasaron al currículo unificado.